¡Ey! Muy buenas a todos desde Gita5 y bueno chavales, vamos a hacer hoy un reto que he estado pensando y digo ¡Ostras! Pues ¿por qué no? Puede estar chulo. Y bueno, ¿en qué consiste el reto? El reto va a ser que tengo que intentar que me pongan las 5 estrellas y una vez que las tenga, tengo que intentar escapar de la policía pero no puedo ni meterme dentro de mi garaje ni puedo meterme dentro de los Santos Customs porque sería más fácil y entonces quiero que sea complicado, que sea un reto complicado. ¿Qué más había pensado? Había pensado que me podíais vosotros dejar en los comentarios algún reto que penséis que pueda estar chulo y que se pueda hacer sobre todo. Por ejemplo, como este de que tengo que escapar de la policía con 5 estrellas, pues vosotros, no sé, me ponéis... Oye Zoco, ¿por qué no intentas destrozar un edificio? No se puede, pero no sé, así retos que queden bien. Así que pensad algunos si os gustaría que lo hiciera o que lo intentara hacer, me lo dejáis en los comentarios y yo intentaré para próximos vídeos intentar hacer otro. Bueno, vamos a empezar con C4, que lo vamos a poner aquí a esto y vamos a volar a eso. Empezamos con dos estrellitas. Vale, no está mal. No está mal. Vamos por aquí y vamos a poner por aquí otro poquito más de C4. A ver si no le ha llegado. ¿Dónde está la poli? ¿Dónde está la poli? Vale, por aquí, por aquí. Está por aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Nos metamos aquí. Ok. Venga, 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 que se junten. Eso es. Tres estrellitas. Vamos a ver si conseguimos subir las 5 rápido. Eso, para ti. Y ahí estamos. Vamos, corre, 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 corre. Vale. Ahí lo llevas. Ok. Perfecto. Pues sigamos. Cuatro estrellas. Corran, corran. Vale, 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 vale. Nos quedamos. Creo que las tengo blindadas, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que va a ser complicado, ¿eh? Lo de... Sobre todo lo de escapar. Porque yo creo que va a ser difícil. De tantos tiros que me peguen al final del coche, yo creo que va a explotar. Y... Y eso va a ser lo más difícil. Vale. Vale. Giramos, giramos. No sé muy bien para dónde ir, pero creo que va a ser por aquí. Vale, ahí llevamos otro. Eso por ahí. Loli, se nos explota. ¿Qué cojones? No. No, 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 no. Que la liamos. Que no me frenen porque si no... Vale, venga, 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 venga. Júntate con este. Vale, esa es, esa es. Cuatro, cuatro. Todavía tenemos cuatro. Tiene que quedar poco para que me ponga la cinco, la verdad, yo creo. ¡Lul! ¡Lul! Vale, vale, vale. ¿Cómo que estoy perdiendo las estrellas? Que todavía no es, que todavía no las tengo que perder. Vale. Más, más poli, más poli. Eso por aquí. Vale, ha pillado, ha pillado. Cinco, cinco, vale, vale. Las tenemos, las tenemos, chicos. Eso por aquí. ¡Lul! Vale, vale, vale. Es ahí. Venga. Cuidado. ¡Ostras! Vale, 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 vale. ¡No! ¡No, no, no! Mi vida, la vida, la vida, la vida. Le queda muy poco, me queda muy poco de vida. Tengo que explotar algo, eh. ¡Corre! 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 ¡Eso ahí! Vale, vale, vale. Eso es, eso es, eso es. Cuidado, cuidado, que tengo muy poca vida. Creo que, creo que el reto se va a acabar matándome a ellos. Así. Yo creo, antes de que explote el coche. ¿Por qué? Porque estáis viendo que, que me dan bastante. Esa ahí. Quita, quita, quita. Estos, estos son los peores. Estos son los peores. No, tío. No. No. Es bastante complicado por eso. Pero bueno. Creo que, creo que ha estado bien. Ha sido, hay un poco complicado. Sobre todo, lo que os decía. Eso de que, de que estén todo el rato disparándome, acaban matándome y eso es más complicado. Así que, lo dicho, espero que penséis algún comentario más, algún reto. Y que me lo dejéis en los comentarios para yo hacerlo en otro vídeo más. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejad like para más. Suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo.